FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país, y el mundo, en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio, y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Mis estimados amigos oyentes de Derrapando. Realmente, realmente mucha información para el día de hoy. No tenemos ninguna nota larga como la de ayer, a la cual muchísima gente le gustó y me habló de la nota que hicimos ayer, y de la simpleza, y el diálogo, y las respuestas, y el fácil de entender para todos, y la visión de nuestro entrevistado. Bueno, realmente mucha, mucha gente que nos llamó, que nos habló, que nos mandó WhatsApp hablando del programa del día de ayer. Hoy vamos a tener, no un audio largo, cuatro más cortos, pero jugosos, pero picantes. Algunos nuestros, otros que nos mandan, directores de equipos, o gente que... ligada, o periodistas, colegas, hay bastante para hablar en el día de hoy, y además, bastante para hablar desde la Fórmula 1, hasta las categorías regionales, algunas de las cuales tienen varias ideas dando vuelta sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que puede llegar a pasar en el año próximo, siempre y cuando este Omnicron, creo que así se llama, o se pronuncia la nueva faceta que tiene el coronavirus, el COVID-19, dejen que la actividad deportiva se desarrolle normalmente. Inclusive alguien que es argentino, que tiene licencia internacional, hablo del deporte de dos ruedas, hablo de las motos, que fue invitado a participar en dos fechas del mundial, invitado por la FIN, por la Federación Internacional de Motociclismo, el año próximo, y que la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo no le quiere renovar la licencia. Enterado de esto, lo llamaron de otro país y le dijeron, si Argentina no te autoriza ir al mundial, venís y participás con la licencia nuestra. Así como usted lo escucha. Pero eso, se lo cuento dentro de un rato. Ahora vamos ya a la primera pausa comercial. Ah, le quiero decir algo. Una vez más, gracias a nuestro señor operador. Un monstruo, Matías Odino. Esta mañana necesitábamos una nota de la semana anterior, porque lo necesitábamos para un colega que, bueno, lo había escuchado, nos había pedido para un programa, además también para ponerlo en otro de nuestros programas asociados. Y en un ratito Matías Odino dijo, acá está, gordito, plá, 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 para vos, como siempre lo digo, sos un genio. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lunilo Bianchini en el Turismo Nacional Histórico. Carlos Pellegrini 175, teléfono 0353-4960-738, Hernando. Los titulares de los portales de automovilismo del mundo hoy dicen fin. Se acabó la novela. Mercedes decide no apelar. A punto de cumplir el plazo para entregar la apelación, el equipo Mercedes comunicó que no continuará con el recurso y cierra el capítulo de las reclamaciones. Cuatro días después del gran premio de Abu Dhabi, Mercedes decidió no seguir adelante con su apelación sobre las decisiones tomadas por el cierre de la competencia que terminó coronando a Verstappen con el Red Bull por encima de Lewis Hamilton con Mercedes Benz. La escuadra alemana comunicó este jueves, posterior al cierre del Mundial, que recibía con satisfacción la iniciativa de la Federación Internacional del Automóvil de investigar los acontecimientos del domingo y que ya no considera necesario, ya no considera necesario seguir adelante con sus acciones. Todo se produjo en el marco del SAF Esticar que provocó el accidente de Nicolás Latifi, que les permitió a Verstappen recortar distancia y largar a la par de Hamilton con el agregado de que el holandés es una parada, cambiar neumáticos nuevos y el inglés no. En todo ello no hay mayor discusión y todo se termina decantando por una cuota de fortuna y la decisión más o menos arriesgada que cada equipo asumió con el cambio o no por cubiertas de caucho fresco. El empeño por reclamar estuvo enfocado en el procedimiento de reinicio que condujo al director de carrera Michael Massi. Mercedes citó artículos del reglamento deportivo indicando que Verstappen superó momentáneamente a Hamilton cuando se dirigía en el relanzamiento y el apartado que evita el proceder cuando los autos con vueltas menos superan a todos para recuperar la vuelta. El mismo domingo la FIA desestimó estas interpretaciones y por ello Mercedes presentó la intención de apelar la decisión. Sobre el primer tema la FIA respondió ambos autos estaban apretando y soltando el acelerador y que había un millón de presidentes bajo safisticar en que los autos se habían puesto al lado y luego habían retrocedido detrás del que estaba delante. Por lo otro se reconoció que la normativa puede no haber sido aplicada en su totalidad pero que una vez que se ha mostrado el mensaje coche de seguridad en esta vuelta es obligatorio retirar el auto de seguridad al final de esa vuelta. La notificación FIA también dice que no obstante la petición de Mercedes de que los comisarios corrijan el asunto modificado en la clasificación para reflejar las posiciones finales al final de la penúltima vuelta es un paso que los comisarios consideran que efectivamente acorta la carrera de forma retroactiva y por lo tanto no es apropiado. En consecuencia se determina la protesta. Aunque esto seguirá siendo tema candente la FIA anunció que investigará el final de la carrera de Abu Dhabi para callar voces y terminar con la controversia sobre el campeonato mundial. Tras ello Mercedes confirmó que no presentará apelación y con uso se concluye el tema. Fin de la historia. Finalmente Toyota presentó el auto para el turismo de carretera. Ya se sabía que Matías Ross iba a ser uno de los pilotos y la gran alternativa de que el otro sea Andy Jacos lo que se confirmó en la mañana de hoy. El área técnica lo tiene a Marco Jacos, el papá de Marco, a cargo de la dirección del equipo y a Christian Kisling como ingeniero de la puesta a punto de los autos. Rodi Agud es el motorista encargado de los desarrollos de los impulsores. Matías Rossi dijo, fueron dos años fuera de la categoría y volver con un proyecto tan interesante y novedoso. Hay que reconocer que nos sorprendió a todos y le pido disculpas a los fanáticos que están reacios con el ingreso de Toyota pero venimos a trabajar y sumar con una empresa que apuesta fuerte al automovilismo. Uno ingresa sabiendo que es un proceso, sé lo difícil que fue adecuar la competitividad de las marcas y Toyota tendrá un periodo de adaptación para no quedar ni a favor ni en contra. Toyota me pone en una posición muy linda de aprendizaje y espero que nos vaya bien y sea bueno para todos. Por su parte, Andy Yacos dijo, es una locura, un sueño hecho realidad. Desde chiquito cuando empecé en karting uno soñaba con debutar en turismo de carretera y ser piloto oficial y que se haya unido eso era impensado. Obviamente estoy muy agradecido con Daniel Herrero y todos los que me apoyaron en este proyecto. Así que con Matías Rossi al lado voy a seguir aprendiendo y queremos llevar la marca lo más arriba posible. Uno mira la inclinación del parabrisas, el parabrisas delantero y la luneta trasera o el parabrisas trasero, como usted le quiera decir y qué complicado que la va a tener Juliano para igualar este auto con los actuales del turismo de carretera. No estoy en contra de lo de Toyota, pero bueno, es una generación totalmente distinta. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. En el mediodía de hoy, el amigo Alfredo Arduzzo, hermano de Facundo, periodista de la radio de las parejas, un personaje muy querido en el automovilismo, un amigo realmente fantástico, nos informaba sobre lo que se estaba realizando en el día de hoy en el Autódromo de la Plata y algunas cositas más del automovilismo de la República Argentina. Le agradecemos el audio. Hola amigos de Ferradio 2000, un abrazo grande para Carlos Galacia, para todo el equipo de la radio. Comentarles que en la mañana de hoy, en el Autódromo Roberto José Moras de la Plata, están probando tanto Esteban Gini como José Manuel Urcera, hablando del hombre rionegrino, hizo ya actividad en el día de ayer, se quedó para hacer otros ensayos en el día de hoy en el Autódromo Roberto Moras de la Plata, están girando en este momento los dos protagonistas, tanto Esteban Gini como José Manuel Urcera, haciendo los distintos test de ensayo para la próxima temporada 2022. Esas son las novedades con respecto al turismo carretera, con respecto al Super TC2000, les contamos que el piloto de las parejas, Facundo Arduzo, ya fue anunciado en el equipo Honda, continuará en el equipo Honda Puma Energy del Super TC2000, tanto él como Fabián Gianantoni, son los pilotos confirmados que tiene el equipo de Juan Ángel Rosso, con base en Villa Carlos Paz, esa es la novedad del equipo Honda del Super TC2000. Cualquier otra novedad, nos mantenemos en contacto, les mando un abrazo grande y que tengan un buen final de jornada. En París se reúnen los máximos galardonados del mundo del automovilismo en la gala de entrega de premios a cargo de la FIA de la Federación Internacional del Automóvil, que claro está corona a los campeones del mundo, de las categorías de ese nivel, de las categorías mundiales, y ahí estará una vez más, por quinta vez, un argentino, José María Pechito López, tres veces campeón del WTCC, como se llamaba la categoría en ese momento, lo que ahora es el WTCR, y doble campeón, 2020-2021, y encima ganador de Le Mans, como lo fue este año en la categoría del WEC, un cordobés, un río tercerense, José María Pechito López, en el máximo nivel del automovilismo mundial. A lo que nos apuntaba correctamente recién el amigo Alfredo Arduzzo, lo de su hermano Facundio y del Patito San Antuoni, confirmado como pilotos titulares para el año próximo en el Supre del Puma Energy Honda Racing, falta confirmar el tercer piloto, no sabemos si seguirá el colo Rosso, el hijo del dueño del equipo, o quién lo estará haciendo, pero bueno, él dijo Juan Ángel Rosso, Juan Ángel es el colo, no el dueño es papá, Bichín Rosso, bueno, pero no importa, en la familia queda todo. Estos dos santafesinos, Arduzzo y Gian Antuoni, compartirán la segunda y tercera temporada, respectivamente, en el equipo, con la escuadra que tiene al experimentado Juan Manuel Pato Silva, como director deportivo. Filoni Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales del Turismo Nacional Histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Supercompetición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. Mercedes-Benz confía en que Hamilton no dejará la Fórmula 1, pese a su desilusión. Toto Wolf, el jefe de Mercedes, espera que el piloto inglés no abandone la categoría después de que ambos quedaron desilusionados tras el final en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y dije, epa, estaban con tanta ilusión mientras ganaban, el primero que perdieron ya se quieren ir. Hamilton iba camino de conseguir su octavo título de Fórmula 1 el último domingo, ta, 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 una larga nota, explicando lo que pasó, el accidente de la FIT, etcétera, etcétera, etcétera. Y después Toto Wolf explicó que tanto él como Hamilton lucharán por superar el dolor y la angustia generados tras la carrera, pero espera que la decepción de perder el título de forma tan polémica no empuje a Hamilton hacia la puerta de salida de la Fórmula 1. Lewis y yo estamos muy desilusionados en este momento, dijo Toto Wolf. No estamos desilusionados con el deporte, amamos el deporte con cada hueso de nuestro cuerpo. Ah, pero qué frase, Toto. Amamos el deporte con cada hueso de nuestro cuerpo. Nunca lo había leído ni lo había escuchado. Y lo amamos porque el cronómetro nunca miente. Y bueno, el cronómetro dijo que el que llegó antes a la bandera cuadro fue Verstappen. Pero si rompemos ese principio fundamental de la equidad deportiva y de la autenticidad del deporte, de repente el cronómetro deja de ser relevante porque nos exponemos a la toma de decisiones al azar. Está claro que eso puede hacerte desenamorar del deporte. Y empiezas a cuestionar si todo el trabajo que has estado haciendo, el sudor, las lágrimas y la sangre pueden realmente demostrarse en llevar las mejores actuaciones en la pista porque se puede quitar el azar. Nunca superaremos el dolor y la angustia que se causó el domingo. Me gustaría mucho que Lewy siguiera corriendo porque es el mejor piloto de todos los tiempos, añadió Wolf. Toto, Toto, acá, mirá. Mejor que Hamilton. Hubo un tal Juan Manuel Fangio, un tal Ayrton Senna, un tal Jim Clark. Muy posiblemente, si no se mataba tan joven, un tal Johan Ring. Y puedo hacer algunos otros nombres más. Que ganaban con un auto que no era el mejor. Que ganaban con un auto que no era el mejor. Todos los títulos, ¿sí? Todos los títulos que ganó Hamilton con Mercedes, un auto que, como lo vengo diciendo, era ocho décimos a un segundo más rápido que todos los demás. E incluso no los ganó a todos porque uno se los ganó a Nico Rosberg. Y cuando tuvo por primera vez un auto que lo corrió más o menos parejo, perdió el campeonato, como este año. Y ganó dos carreras menos que Verstappen. ¿Cómo sucedió este año? Entonces no es el mejor de todos los tiempos. Fangio les ganaba, recordarles el gran premio del 57, ¿no? Aquella carrera en Alemania donde hasta se bajó. Perdieron una tuerca cuando cambiaron las gomas. Tuvieron que ir a buscar una albox. Salió varios minutos atrás y les alcanzó a las Ferraris y le ganó el campeonato. El quinto campeonato del mundo. Senna ganó con un Toleman. Hamilton con esos autos no ganaba nunca. No es el mejor. Entonces, bueno, estos fanatismos, lo mejor que podrían hacer, ya que levantaron la apelación, es callarse la boca. No, realmente es callarse la boca. Volviendo a lo que dijo Totó Wolf. Cuando lo miras desde el punto de vista de las últimas cuatro carreras, la del domingo no hubo ni siquiera una duda de quién ganó la carrera y eso fue digno de ganar el campeonato del mundo. Ah, yo quisiera agregar que este Totó Wolf nada dijo después de los episodios, los tres, por citar tres, hay más, de Silverstone, de Monza y también el de Hungría. Ahí Totó Wolf no dijo nada. Y yo estoy convencido de que es así porque también desde hace rato vengo hablando mal de Masi y lo demostró el domingo. O sea que una vez más tenía razón y no es por decir tenía razón. Los años en esto a uno le hacen ver cosas y darse cuenta de cosas que suceden. Todo estaba bien para Mercedes cuando todos llevaban agua para su molino. Cuando un día se le puso, como dice el viejo dicho campero, el viento del lado de la puerta, Mercedes hace cosas como esto. Quiere apelar, se enoja, tira los auriculares. Después no apela nada, salen a decir las cosas que dijeron y encima no van a la entrega de premios. De la FIA, lo que yo supongo que por lo menos les valdrá una multa. Sigue diciendo Totó Wolf, así que vamos a trabajar a través de los eventos en las próximas semanas y meses y creo que como corredor su corazón le dirá que tiene que seguir porque está en el mejor momento de su carrera. Pero tenemos que superar el dolor que le causó a Hamilton el domingo, también porque es un hombre con valores claros y es difícil de entender qué haya ocurrido. Totó Wolf agregó que Hamilton fue partícipe de las dos decisiones de apelar y luego retirar el proceso y añadió que ninguno de los dos quería asegurarse el título de campeón en un juzgado. ¿Y entonces para qué querían apelar? Recién hoy jueves dijeron que no. ¿Cómo? ¿El lunes, martes y miércoles y domingo a la tarde no querían ser campeones en un juzgado? ¿Para qué llevaron abogados expertos en deporte y en legales a la carrera? Si no querían ganar el campeonato en un juzgado. Realmente muy triste esto de Mercedes, muy triste. Dijo que al equipo le resultó increíble retirar la apelación al sentir que recibió una mano cruel por las interpretaciones improvisadas en el reglamento deportivo durante la carrera de Abu Dhabi. Aquí podemos estar un poco de acuerdo. Pero bueno, es más de Masi. Reitero lo que dije recién. Mientras Masi fallaba a todo a favor de Mercedes, Wolf no decía nada. Ahora es un escándalo. Cada paso en el camino fue una decisión difícil, explicó Wolf. Decidimos juntos con Lewis protestar, presentar la apelación y luego retirarla. Como puedes imaginarnos, no solo para él, sino también para nosotros como equipo, fue terrible enfrentarse a una decisión que decidía el resultado del campeonato del mundo. Pero ninguno de nosotros, ni él ni nosotros, queríamos ganar un campeonato del mundo en un juzgado. Pero en el otro lado fuimos profundamente agraviados el domingo. Pará de llorar, Wolf. Y no fue solo un caso de mala decisión. Fue una lectura improvisada de las reglas y dejó a Lewis como un blanco fácil. Alguien escribió ayer, siguen llorando, las Merceditas, ¿no? Como aquella canción famosa folclórica de hace algunos años. Y reitero lo que vengo diciendo durante toda la semana. Esto no es ponerme ni del lado de Bartappen, ni de la FIA, ni de Masi, ni de Red Bull, ni en contra de Mercedes. Es simplemente leer la realidad de lo que vino pasando a lo largo de todo el año. Les vengo hablando de Masi desde Silberton y sus malas decisiones. Este Masi, director de carreras, que tomó el lugar del fallecido Charlie Wittin, que con esto no pasaba. Pero le quedan a Masi enormes los zapatos de Charlie Wittin. Y también le queda enorme aceptar la derrota a la gente de Mercedes. La distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR. Consultenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando, Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Y ahora lo que les decía en la apertura del programa. Alguien muy importante en el motociclismo de la República Argentina, invitado a participar en dos fechas de un mundial. Fimos invitado por la Federación Internacional de Motociclismo para ser parte importante de fechas del mundial para el año próximo. Tiene la licencia internacional vencida con este tema de la pandemia y la burocracia en la República Argentina. Esta persona con licencia internacional la tiene vencida. La Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo no se la quiere actualizar. Cosas que pasan, lamentablemente, en este país. Y entonces la gente de la Confederación del Motociclismo de México, integrada de esto, llamó a la República Argentina y le dijo, nosotros te damos la licencia, no te podés perder el mundial. Sería un argentino que va con licencia mexicana. Escuchamos más o menos cómo es el tema. Excelente. Sí, mira, ahí en el momento, ojalá, digo, creo, porque sería más fácil, ¿no? Ojalá, no por nada, sino porque si te dicen que no, sería mucho más sencillo. Entonces, en ese momento preguntar, bueno, no hay ningún problema que yo participe por otro país. Ah, no, no hay problema, te van a decir. Entonces, ahí es donde ya entramos y, por ejemplo, hasta para nosotros, para México, sería un placer sacarte la licencia, no hay ningún problema. Se entendió, ¿no? La Confederación Argentina no le da la licencia a un argentino para ir al mundial. Y México le dice, no hay problema, participa como mexicano. Una vergüenza, realmente. ¿Quién es? No se lo puedo decir. Hasta que no se aclare este tema, si se la dan o no en la Argentina, que no se la van a dar, y esté confirmada la licencia mexicana, no le puedo decir quién es. Simplemente darle la noticia que, bueno, la sabemos en el país, yo y él. Yo y esta persona. Realmente, una vergüenza más de la gente que maneja el motociclismo en la República Argentina. Y ahora el Parmía tiró ayer una idea, ¿no? Una información hacia algo que no sé si se le ocurrió a él o a otro o a alguien dentro del equipo, pero dice, ¿se puede correr sin lastres? Se pregunta en el automovilismo argentino. Realmente planteó una nueva forma de competir con los kilos que se cargan tras obtener una victoria. Hace algunos años que la gran mayoría de las categorías decidieron, en pos de mejorar el espectáculo, castigar, entre comillas, al ganador. Este castigo se refleja en kilos, penalizaciones, gris invertida, etc. El tema del lastre lo inventaron los alemanes para el DTM, cuando el DTM era fuerte. Ahora, bueno, creo que desapareció o hasta han cambiado los autos a medida que se le fueron yendo las escuderías y los equipos hasta que le quedaron tres, Mercedes, Audi, BMW y se fue uno y quedaron dos. Y creo que para este año le quedaba uno y, bueno, han cambiado el formato. Pero el tema de los lastres lo habían inventado ellos y después se copiaron en buena parte del mundo. Después de la fecha de Toai, el experimentado Parnia hizo referencia a su falta de competitividad. Esto se vio a conocer ahora, ¿no? La locura de una carrera tras la otra para recuperar un poco el tiempo perdido por la pandemia. He hecho de que esto no se hable. Reiteramos, Parnia hizo referencia a la falta de competitividad a la hora de la competencia final, por lo que arregló la idea de clasificar con lastre, pero descargarlos para la carrera. En San Juan, escenario de la última fecha del turismo nacional, el tandilense ratificó su pensamiento. Por más que hagas una buena clasificación, en carrera te vas para atrás y no podés defenderte de uno que no tiene lastre. Bueno, de eso se trata, ¿no? El tema del lastre, de que en carrera, realmente, si no, para que no gane siempre el mismo. A eso le apunta, que no pasen cosas, como pasó aquí el año que la vez más salió campeón cinco carreras antes, por eso pusieron el playoff y tantas cosas. Se le apunta a que haya distintos ganadores. No sé si para bien o para mal, pero a eso le apunta. Muchos dicen, el tema de quitarle posibilidades a los ganadores hace que no se crean nuevos ídolos, no aparezcan nuevos ídolos. O sea, porque alguien gana una carrera, dos, y después con los kilos, chao, y ganan otros y otros. No sé si tiene razón o no, pero me parece, por lo menos para pensarla, esta idea de Parnia, de clasificar con los kilos, o sea, dar alguna ventaja, los ganadores, los que más puntos tienen, los que fueron, hay distintos reglamentos en distintas categorías. Clasificar con los kilos, con los kilos no clasificas adelante, vas un poco más atrás, generalmente, y después ya largas más atrás, ya estás penalizado, sacar los kilos y correr la carrera en las mismas condiciones que los demás. Digo, me parece, me gustaría escuchar opiniones de ustedes, mis estimados amigos oyentes, preparadores, mecánicos, público en general. Me parece que la idea de Parnia es por lo menos para pensarla. Parnia es por lo menos para pensarla. Bianchini, suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria, respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio, en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini, en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini 175, teléfono 0353-4960-738, Hernando Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro Acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés Creo que fue día miércoles, hoy es jueves, martes, la verdad que nos acaban de proponer otro programa más Hacer algo más en otra ciudad, tenemos que reorganizar el año próximo Por suerte que haya mucho trabajo, bueno, después de haber estado parado tanto tiempo por la pandemia Ahora sale todo junto Un programa breve, otra cosa, obviamente nuestra cabecera Con el cual estoy absolutamente cómodo desderrapando Hoy jueves, tal vez cuando usted escuche una de las repeticiones del programa Lo escuché el viernes, como sale en algunos lugares o en algunos radios de Buenos Aires Onde sale cuatro veces por día Martes a la mañana fue entonces, un amigo nos preguntaba ¿Qué es lo que pasa con Mariano Werner? ¿Qué es lo que pasa con el auto viejo, el auto nuevo? ¿Cómo es toda la historia? Y se va del gurí, bueno, por un lado No me voy a poner a buscar audios que ya en algún momento pasamos Pero que vendrían bien en este momento El auto del año pasado tiene que ir El auto que usó, creo que Castro Serrano este año Bueno, tiene que ir al museo Por un lado se habla de que sí, que no, que va, que no va Bueno, Ochoanero vendió todos los autos El auto no es más ni de Ochoanero, ni tiene nada que ver con Werner Pero si no va al museo Le quitan la licencia a quien lo haya usado por última vez O a Werner Hubo en este caso Ochoanero, pero Ochoanero vendió todo Y solamente se queda con la licencia Es todo un tema del cual ya hablamos Por otra parte, el auto con el cual salió campeón Mariano Werner Este año de turismo de carretera Pasaría a ser de otro piloto La alternativa es que lo compre o que lo use Lugón, el piloto que es entrerriano Que por razones de trabajo del padre vive en Villallende Hombre que es de Paraná, que está viviendo en Villallende Pero que este año corrió con un Falcon del equipo del Gurí Martínez Lugón estaría usando ese auto el año próximo Con la atención de Mariano Werner, no del Gurí Con la atención de Werner El auto es de Werner Y de algunos de sus auspiciantes Aparentemente uno muy importante que esté en la puerta Y esa persona con Werner habría alquilado un galpón importante Para armar un taller En la zona este de Paraná Hay una avenida muy importante Para la gente que no conoce Se llama Alma Fuerte Que es la salida hacia el centro de la provincia Paraná es ciudad que tiene río en el norte Y en el oeste El río Paraná hace una curva de 90 grados en Paraná Aunque parezca increíble Miren el mapa, pero es así Entonces bueno, la salida más importante de la ciudad Es hacia el oeste en Boulevard Alma Fuerte Muy cerca de allí está el taller del Gurí Martínez Enfrente a dos cuadras de una empresa famosa Que lleva un zona cero Cuyas publicidades se ven en las carreras En las canchas de fútbol Una empresa que es porte Que tuvo la publicidad del Gurí mucho tiempo También allí está el transporte de la familia Werner En esa zona Un transporte chico, mediano Con camiones que van a Buenos Aires Pero como dijo una vez Mariano Cuando tenían que ir a Europa Cuando tenían la posibilidad Dijo nosotros tenemos plata para ir hasta 6 A nada más Y es de alguna manera la verdad Bueno Allí a una cuadra del transporte Hay otro taller Que fue el primero de la familia Onde están los fórmulas ¿Sí? Los autos Los titos De la fórmula Renault 2.0 En esa zona Mariano Y la gente de Recicler La publicidad La publicidad a la cual me estoy refiriendo Habrían alquilado Habrían Estoy hablando en potencial Yo esta noche Tengo una despedida de año Una cena Donde me voy a enterar De alguna cosa más Sin ninguna duda Y prometo contárselas mañana En la medida que sepa O que pueda averiguar algo más Que seguramente Porque hay gente de esa zona Que me va a contar Habrían alquilado Un galpón ¿Dónde estarían? El nuevo auto De Mariano Werner Hacen un auto nuevo El anterior auto de Werner Para Rodrigo Lugón Se había hablado Hace unos días De Todo esto que le estoy diciendo Son primillas No lo tiene nadie De que le atendieran Un turismo nacional A Mauricio Lamiris O sea Esta misma gente de Werner Atenderle un turismo nacional A Mauricio Lamiris Y un cuarto auto Que sería Para el campeón Del TC 2000 2020 También paranaense Que es Ezequiel Bastidas El reglamento deportivo Del TC 2000 Dice que el Supo Le tiene que dar un auto Para que corre el año siguiente O ayudarlo Por lo menos Con una parte Bastidas no aceptó Lo que le dieron Le daban un FIA Que estaba tirado Bueno Cosas que realmente Por lo menos Lo que se decía ¿No? No aceptó eso Bastidas Porque veía Que no tenía futuro Y que tenía un auto Que era para andar último Aceptó Y eligieron El camino de ir a Almobras Bueno No pudieron juntar El presupuesto Con el papá Con Aldo Bastidas Fue una complicación Y por algún lado Habría aparecido un dinero Y han comprado Esto reitero Lo voy a confirmar Esta noche Una Chevy Para correr en el Mouras El año próximo Donde ya estaría El presupuesto Medianamente armado Entonces El auto nuevo De Warner El auto viejo De Warner Con Rodrigo Lugón El turismo nacional De Almiris Y la Chevy Para el Mouras De Bastidas Estarían en ese taller Y digo Todo en potencial Estaría Porque no hay nada Oficial Está todo en el aire Lo único seguro Es que Warner Se desvinculó En buenos términos Del equipo Del Gurín Martínez Así que en ese taller Podrían estar Esos cuatro autos El de Warner El de Lugón El de Bastidas Y también El turismo nacional De Almiris O ninguno De los cuatro O solamente El auto De Mariano Warner Pero más o menos Es así la cosa Ya vamos a tener Más claridad Ciadis Materiales Todo para la construcción Áridos Ladrillos Hierro Cemento Todo en plomería Sanitarios Griferías Revestimientos Aberturas Y pinturas Más de 50 años Acompañando Tus proyectos Con un asesoramiento De excelencia Y materiales De calidad Al mejor precio Repartos Por toda la zona Estamos en Avenida San Martín 766 Teléfono 353 4960 371 Viejo Tala SRL Concesionario Oficial De tractores Pauni Cosechadoras Basali Y Don Roque Consúltenos Por toda la línea De créditos En pesos Para todas Las marcas Contamos Con stock Permanente De respuestos Originales Y servicio Técnico Especializado Y ahora En Viejo Tala Somos SKF AgriStore Único Centro De distribución Agrícola De toda la gama De productos SKF Y PIGR Consúltenos Por presupuestos Para la próxima Campaña De reparación Viejo Tala SRL En la esquina De Boulevard Moreno Y Belgrano Hernando Teléfonos 0353 4962 995 O 4962 801 Viejo Tala Siempre junto Al amigo Productor Servino Diesel Taller Especializado En reparaciones De equipos De inyección Diesel Bombas Inyectoras Common Rail Inyector Bomba Y todos los sistemas Electrónicos Contamos con equipamientos De precisión Para diagnósticos Reparaciones Y reprogramaciones Somos servicio oficial Bosch Y Delfi Servino Nombre ligado Al diesel Por más de 50 años De trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba Teléfono 0353 4960 465 5 Comenzamos el bloque 7 Con un poquito de humor Algo que cada vez nos piden más Y este humor Dedicado especialmente A una persona Ollente De la ciudad de Rosario Que nos escucha todos los días Que le gusta mucho el programa Y que Bueno Espera El momento De humor Que le gusta mucho Que dice que es uno de los mejores momentos Tal vez del programa Así que un poquito de humor Lo escuchamos Al Al humorista De San Francisco En la provincia de Córdoba Al popular Rengo Como todo el mundo le dice Y el cual Él se ríe Además Es discapacitado Ander Muletas Un personaje como es el Rengo Quinteros Y el tipo El médico Y el otro Tengo un problemita ¿Qué pasa mis amigos? Tengo un problemita Con el amiguito No, no, no No se levanta Está muerto Está muerto No me funciona Y dice Ah bueno Y usted tiene relaciones sexuales Con distintas mujeres Todos los días No, no Con mi mujer Nomás yo soy muy fiel Yo Ah entonces no está muerto Está aburrido Entramos en la última quincena del año Últimas 15 Efemérides Hechos acontecidos Un 16 de diciembre Del año 1922 La primera travesía del desierto del Zara En automóvil Tuvo como protagonista Un Citroën La fábrica francesa Lograba llamar la atención del mundo Iniciaba con 5 autos Oruga La primera travesía por el desierto del Zara Que culminaría con éxito El 7 de enero Del año 1923 La aventura comenzó partiendo de Togarou En Argelia George Marihard Y Lois Andrún Durrul Con un equipo de 10 personas La mayoría militares Y un geógrafo El destino era Tombuctú En Sudán Al final de la primera guerra mundial Se originó la idea De un proceso de unión segura y rápida Entre la Francia metropolitana Y África ecuatorial Era una seducción Para los colonos industriales Y un encuentro Un eco muy favorable Para tener medios y réditos Tantos militares como científicos Una gran idea para la época Que el automóvil al fin Podía ser posible Confiando en su material Andrés Citroën Está seguro de que ese recorrido Puede hacerse en apenas 20 días Los hechos y la historia Le dieron la razón Año 1945 Fallecía Giovanni Agnelli Socio y fundador Y artífice Además De Fiat Que es la única fábrica De las que comenzaron En esa época Que no tienen el nombre Del fundador ¿No? Recién hablábamos Bueno De Citroën De Peugeot De Bugatti De Maserati De tantísimo De Ferrari De Lancia Que es el apellido Del fundador No en el caso De Fiat Ya que Fiat Quiere decir Fábrica italiana De automóviles De Turín Fábrica italiana Automóviles De Turín Y en esa ciudad Fallecía En el año 45 Un día como hoy Giovanni Agnelli Artífice De la evolución De la marca Trabajó Trabajó Tanto en la parte Deportiva Como en el sector Automotriz Trascendiendo Desde su cargo Para convertirse En un símbolo Del emprendimiento Italiano Fiat La gran marca italiana Que ha absorbido A varias marcas De automóviles Entre ellas tantas A Ferrari Había nacido En una ciudad Muy conocida Del norte de Italia Donde vino Mucha gente Muchísimos italianos A poblar Esta república argentina Villar Perosa El 13 de agosto De 1866 Su nieto Fue su sucesor En FIE Quien transformó La marca italiana En un imperio Automotriz Fallecido En el año 2003 El nieto A los 82 Años de edad Bueno Uno de los De los nietos De este De un sobrino Perdón De este Agnelli Bisnieto Del fundador De la fábrica Es Cristiano Ratazzi Hijo De una de las hermanas Son Creo que eran Tres hermanos Esta última generación De Agnelli Esta última generación De Agnelli Nietos De aquel fundador De la fábrica Y bueno Este se llama Ratazzi Porque es hijo De la hermana Año 1966 Carlos Pairetti Giró en un Jeep Ica En un autódromo Sin aceite Fue en el de Buenos Aires Y la fórmula Y la fórmula Don Cognin Distribuidor Del aditivo Molicote Decidió realizar Una prueba En el autódromo De Buenos Aires Con un Jeep Ica 58 Retirándole Todo el aceite Del motor Al que previamente Se le había adicionado Molicote Y se lo hizo Rudar Durante un tiempo La prueba Fue encomendada A Carlos Pairetti Y en un promedio De 55 kilómetros Por hora Recorrió 30 kilómetros De esta forma Demostraban Las bondades De un producto Entre los invitados A observar el test Se encontraba El quíntuple Campeón mundial Juan Manuel Fangio Sí, hizo 30 kilómetros En el autódromo Sin aceite Es más Recuerdo haber visto La nota En algún momento Y creo que Directamente después Le sacaron el cárter O sea Y se mostraba El motor marchando Sin el cárter puesto Y como tenía Molicote No se fundió Año 1979 Jorge Omar del Río Ganaba en Buenos Aires Y se consagraba Campeón De la mecánica Argentina Fórmula 1 Era el último Campeonato De la categoría Dos sigues Por suma de tiempos Marito García Ganaba la primera Segunda del Río Tercero Sotro La segunda serie Para Del Río Segundo Marito García Y tercero Sotro La final por suma de tiempos Para Jorge Omar del Río Con el Pianeto 2 En 42 minutos 15 segundos 86 centésimas Segundo Mauricio García Con el Meifa Chevrolet El de Ramallo Hacía 42 17 52 O sea A un segundo y medio Tercero Orlando Sotro Cuarto Osvaldo Masei Con Humberto Torino Sotro No hace falta que les diga ¿No? Un Sotro Ford Quinto Carlos Mayer Con un Benavide 2 Ya una vuelta Sexto Ramón Requejo Séptimo El Negro Caballero Con otro Pianeto 2 Octavo Norberto Pauloni Noveno Rubén Taborra Y décimo lugar Para Elso Sala Con un Pian Chevrolet En el 82 Víctima de un infarto Fallecía Colin Chanman Uno de los grandes innovadores En el automovilismo deportivo Creador de la escudería Lotus Siempre fue un univador Pero el primero En el año 1962 En introducir el monocasco Y la posición de manejo Casi acostado Para lograr una mejor aerodinámica En el 68 Introdujo los alerones Lo que era ver a Jim Clark Con esos alerones altos Luego el chasis en forma de cuña Con el Lotus 72 Y los radiadores laterales Y después bueno El famoso efecto suelo En el año 77 Y tantísimas cosas más Como por ejemplo Llegaron a ganar Las 500 millas de Indianápolis Y en el año 1989 Fallecía Oscar Galvez Se iba el aguilucho Volando bajito Como lo bautizó un periodista Cuando decía que no corría Volaba bajito Contaba con 76 años Y falleció Víctima de un cáncer de páncreas En su domicilio De el barrio porteño de Palermo Y en el 1990 Mouras ganaba Lo último del turismo de carretera Y era el año Donde se coronaba campeón Emilio Sadriano Mouras, Luis Hernández Osvaldo Cocho López Y el Pato Moretz Y los cuatro primeros Eran Chevrolet Y Satriano El obispo de Chivilcoy Se coronaba campeón Derrapando El autódromo De la ciudad de 9 de julio Es recordado Por haber tenido Épicas carreras Un trazado realmente espectacular Con esos dos curbones peraltados Con las dos curvas planas Con la chicana Una chicana Donde por lo menos Con aquellos autos Cuando se corrió 9 de julio Se podía pasar Bueno, después sucedieron cosas También la horquilla En el extremo Más alejado de la ciudad O sea, varios lugares De sobrepaso Reitero Por lo menos En aquellos años De que el turismo de carretera Tenía más sobrepasos Pero siempre quedó en la historia Y está en un lugar En el centro de la provincia De Buenos Aires Centro Norte Yo diría Donde Es muy fuerte El automovilismo deportivo Y también había Récord de público Y bueno ¿Qué pasó ahora? Juan Pablo Bufflet Presidente del Autonomic Club O sea, el autónomo Estaba abandonado Es municipal Lo agarró Una comisión nueva Manejada por este señor Bufflet Padre de Carlitos Bufflet Que corría en la fórmula Renault Y en la fórmula Super Renault En algún momento Como compañero de equipo De Mariano Bainotti Y de a poquito Empezaron a trabajar Mejoraron la entrada a box Sacaron el bendito silo Que a veces usaba Como torre de control Bueno, hay mucho por hacer Prácticamente no tiene box Es un techo de chapa Si no más Le falta mucho Pero el trazado está Quieren repavimentar Y bueno Y para todo eso Habían hablado Con la ACTC Y ahora El contacto es más estrecho Entonces Bufflet dijo Esto en el día de ayer Nos sorprendió gratamente La visita de los dirigentes De la ACTC Esto era algo Que habíamos pedido Antes de la pandemia Y recién ahora Se pudo concretar Nos quedó Una muy buena imagen De Fernando Mio Y Roberto Argento Por eso Somos optimistas De que vamos a llegar A un acuerdo Para un tiempo No muy lejano Ahora Quedamos a la espera Del informe Que emita Del informe Que emita La ACTC El interrector de la categoría Para comenzar a trabajar Sobre el presupuesto De las obras Que serán necesarias Bueno Hay que repavimentarlo todo Como primera medida Yo estuve No hace mucho En una carrera El 9 de julio Digo no hace mucho Antes de la pandemia Y el piso estaba Ayer hablábamos de Río Cuarto Bueno, el de 9 de julio Está bastante peor Y además Le falta mucho Toda la parte interna El 9 de julio Pero bueno Si aparece el dinero 9 de julio Estaría nuevamente En la mira Del turismo de carretera Y por supuesto De atrás de ellos Las otras categorías Por supuesto Ojalá Se recupere un trazado De esos de los de antes Anchos Rápidos Donde los autos Realmente se pasan Novedades Para acompañar Facundo Chapur En el equipo De Gustavo Cano En el turismo nacional Los pilotos De la escudería Fueron confirmados Hoy De cara al año Deportivo 2022 Con las confirmaciones Que se suponían El equipo Que dirige Gustavo Cano Anunció Que sus pilotos Eran Facundo Chapur Juan José Garris Que se suma A la escudería Y Gastón Y Anza Este es el plan Para el equipo De Belloso Y de Gustavo Cano En el turismo nacional Clase 3 Para el cordobés Chapur Será la continuidad Mientras que el conjunto Que dirige Luis Belloso Desde el aspecto técnico Sumará Juan Chigares Con un flamante Citroën C Élice El cual tendrá El motor De Citroën C4 Y a Gastón Y Anza Tras su salida De la escuadra De Tito Besone Recordemos que este fin de semana Se cierra la actividad deportiva En la provincia de Córdoba En lo que se refiere a las categorías de autos Con el cierre de Capicor Con la última fecha Del año De Capicor Con la presencia De los pilotos De Hernando Y Región Última del año En el autódromo Oscar Cabalén Para las categorías Que comanda El amigo Oscar Boglion Esperemos que sea Lo mejor Para la gente de Hernando Para los equipos Para los pilotos Y la gente de la región Mañana vamos a estar Ampliando Mucho más Todo esto Un año Que bueno Que llega a correrse así ¿No? 19 de diciembre Porque prácticamente Se empezó En agosto Por la pandemia Se hicieron Recordemos Algunas carreras antes Las pocas que se podían Y por ahí se suspendían Y sin público Y bueno La actividad Medianamente normal Empezó en la segunda mitad Del año Así que Capicor Cierra este fin de semana Informándoles de todo eso Con un par de notas más Que si no se nos escapan Las tenemos Para cerrarlas esta noche Mañana por la mañana Nos estaremos hablando Mañana 19.30 horas Cuando sea La edición número 155 De este programa Que lleva por nombre Derrapando Finalizamos la presente edición De la información Del mundo del deporte motor Gracias por acompañarnos Será hasta el próximo programa FM 2000 La radio que siempre está